Un saludo para usted que está en su casa viendo esta emisión de Noticias Cuatro Visión y un saludo para usted que está trabajando, que tiene que salir de su hogar para buscar el pan de cada día y que pues obviamente está autorizado para poder hacerlo. Le cuento que hay una parte de la población salvadoreña que debe omitir por unas cuantas horas la cuarentena domiciliar. Hablamos del sector laboral, pero para poder circular deben presentar cierta documentación que será pedida por los agentes policiales en diferentes controles preventivos. Vamos a ver una nota al respecto. A las 5 de la mañana de este día que llegamos acá, iban 505 personas que han sido retenidos preventivamente con fines sanitarios. Son datos brindados por el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil. Con el fin de establecer controles preventivos sanitarios en todo el territorio nacional, se desplegó un alto número de agentes policiales. Ellos tienen la misión de verificar que los salvadoreños cumplan con las medidas emitidas por el gobierno. Es un control vehicular, modalidad lineal, en la cual participamos un aproximado de 100 talentos policiales que estamos acá en tanto policías de seguridad pública como de educación vial y de seguridad vial. Los controles fueron distribuidos en diferentes puntos. En Antiguo Cuscatlán, cuatro agentes se encargaban de constatar que quienes circulaban lo hicieran conforme a la ley. Entonces, para darle cumplimiento a la cuarentena domiciliaria, le hice su compra y nuevamente para la casa, ¿puede continuar? No, solamente preguntarme qué hace, dónde me dirijo, qué andaba haciendo, pues, ahorita comprar vamos. La verdad que está bien porque hay personas que realmente no tienen nada que andar haciendo en la calle, ¿verdad? No están respetando ahí la, ¿cómo se llama? La medida, pues. Entonces, está bien, yo aplaudo, ¿verdad? Solamente la gente que tiene, tenemos que andar saliendo. Mis papás ya están, digamos, un poco avanzados de edad, ¿verdad? Entonces, andarlos arriesgando. Entonces, por eso es que yo mejor los asisto. Me parece que son adecuadas como para prevenir la situación en la que estamos, ¿verdad? Motivos de trabajo, compras de primera necesidad y transacciones bancarias se puede salir de casa. Siempre y cuando porte su documento único de identidad, el carnet de la institución donde trabaja y la carta elaborada por el empleador que haga constar que usted labora en dicha empresa. Con imágenes de Elvis Martínez, Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.